bien como podemos darnos cuenta ya nos están dando los juguetes de disney 50 aniversario en mcdonald's vean ahí está la m desde hace cuánto se acabaron estos juguetes escasearon mucho busqué y busqué y casi todos daban juguetes de encanto como es este caso y en fin me faltaron bastantes por ejemplo mickey mouse en mini donald bastantes me faltaron y bueno parece que la próxima promoción saldrá este miércoles 2 de marzo y serán los jóvenes titanes en acción esperemos que así sea porque disney 50 aniversario invadió enero invadió febrero ya hace falta algo nuevo parece que no habrá turning red desafortunadamente y vean ahí está el precio de la cajita feliz ya lo quitaron en fin aquí estaremos hablando de la nueva promoción de king titans go y pues mientras pueden ir a buscar los juguetes de encanto que les hicieron falta voy a hacer un zoom a ver si alcanza a apreciar ahí y bien pues ahí está cuál vas a elegir espero que te haya gustado este vídeo dale like suscríbete comenta y bien dime cuáles juguetes que hicieron falta de disney 50 aniversario me interesa saberlo a ver cuáles nos hicieron falta a todos nosotros cuídense que estén muy bien gracias 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 gracias